Muy buenos días chicos, arrancamos un nuevo día de trabajo hoy día jueves 7 de octubre del 2021 y como siempre nosotros revisando nuestros instrumentos financieros, las oportunidades que estos nos ofrecen. El día de hoy día jueves toca la revisión del mercado de criptomonedas y procedemos inmediatamente a revisarlas, cómo se han movido en estas últimas 24 horas. Ok, ya nos encontramos en la página de CoinMarketCap y aquí vemos las, vamos a revisar las 10 principales monedas y cómo se han movido en estas últimas 24 horas. Tenemos al Bitcoin que ya sobrepasó la barrera de los 50 mil dólares, se encuentra en este momento en los 54 mil 116 y ha subido desde el día de ayer hasta el día de hoy un 3.72%. Tenemos el Ethereum que se encuentra en los 3 mil, sobre los 3 mil 567 dólares y ha subido un 3.87. Tenemos a Binance Coin que actualmente está en los 443 dólares, ha subido 3.83%. Cardano se encuentra en 2 dólares con 30 centavos, ha subido un 6.54%, muy buen rendimiento del día de ayer hasta el día de hoy. Tenemos al XRP que actualmente cotiza en un dólar con 0.08 centavos, ha subido 3.07%. Tenemos a Solana que se encuentra en los 160 dólares, ha subido 3.23%. Polkadot que se encuentra en 33.89 y ha subido un 12.50% fuertemente, más allá de 10 puntos ha subido Polkadot. Dolce Con, se encuentra casi estancado, no se ha movido mucho, se encuentra en los 25 centavos, ha subido apenas un 0.32%. Tenemos a Terra Luna que ahorita vale 45.41, ha subido un 8.77% desde ayer. Uniswap que ahorita se encuentra en los 25.76, ha subido apenas un 7.13% y Avalanche, una TikTok que está sonando bastante, se encuentra en los 60.51 y actualmente ha subido apenas un 0.69%. Vamos a ver cómo nuestras principales monedas, las que tenemos en cartera, se han movido en el día de hoy hasta ayer y ver cómo se representa eso en los gráficos. Tenemos aquí ya a nuestro querido Bitcoin que ha roto ya la barrera de los 50.000 dólares. Justamente el día martes hablábamos de que si el precio rompía fuertemente este nivel de los 52.000, 53.000 dólares, lo cual ha hecho el día de ayer, aquí esperaríamos algún tipo de retroceso a esta zona, sí, en los 53.000 dólares o tal vez un poco más a los 50.000, si llega a soportar esos niveles, ahora sí, vamos a hacerle un clon a esta línea, ok, porque esto se mide acá, señores. Aquí es donde nosotros tenemos que estar evaluando si esto va a continuar al cista o puede presentarse algún tipo de retroceso. El instrumento, lo que podría ser en estos momentos, ya vemos que está retrocediendo es aguantar en esta zona de los 53.000 dólares o puede ser un retroceso hasta la zona de los 50.000. Aquí es la línea de la verdad, señores. Si el precio coge y baja mucho más de esto, puede estar llegando a cotizar y dar alguna oportunidad de entrada en compra en la zona de los 45.000 dólares. Aquí es un nuevo nivel de evaluación, sí, entre esta zona de los 45.000 y los 40.000 dólares. Si el precio tiene suficiente fortaleza para continuar hacia arriba, si no, puede ser que se enrangue entre estas zonas o puede ser que baje un poquito más. Pero los niveles relevantes para prestar atención al Bitcoin al día de hoy son precisamente este de 53.000 dólares, acá de los 50.000 dólares y si es que llega a bajar un poco más a los 44.000 dólares, 44, 45.000 dólares para comprar y sostener en el largo plazo. Vamos a revisar a Dakar Dano, el instrumento que ha hecho un fuerte movimiento alcista el día de hoy, vemos que ha alcanzado la zona de, es más, llegó a alcanzar la zona de los 37 centavos, casi 40 centavos, pero está retrocediendo. Lo que puede significar dos cosas. Puede ser que el instrumento haya alcanzado este máximo, en esta zona de los 32 centavos, 2.32 centavos, y posiblemente veamos algún tipo de acumulación entre estos dos niveles. Aquí ya tenemos una tendencia alcista. Aquí hay que marcarla. Este nivel está, en este canal, está siendo un canal alcista, donde está soportando bastante bien por lo que podemos ver. Y ese nivel es definitivamente de referencia para tomar decisiones. El precio puede ser que venga un poco más arriba y se mantenga o sosteniendo sobre este canal alcista. Entonces, muy atentos. No se encuentra en un mal precio la Dakar Dano. Tiene muy buenas noticias. Es un muy buen proyecto, creo, y considero que para mantenerlo en el largo plazo se puede dar una muy buena oportunidad. Obvio, siempre es mejor comprarlo mucho más barato, cualquier instrumento, para aprovechar la posible subida. Ahorita el instrumento está retrocediendo. Tal vez esperaría que llegue a los 2 dólares con 20. Si es que da la oportunidad de entrar con 2 dólares con 20 para tomarlo un poco más económico. Vamos a revisar el Dogecom, que casi no se ha movido. Justamente vemos que tiene una tendencia alcista, pero aquí ha retrocedido un poco. Aún existen compradores de este instrumento y posiblemente lo envíen un poco más arriba. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista un poco más macro, podemos darnos cuenta de que esta zona se convierte en una zona de resistencia en los 25 centavos. De llegarse a dar el paso de que rompa esos niveles de 25 centavos, podríamos estar viendo un movimiento hasta los 32 centavos en el Dogecom. Vamos a revisar ahora el Ethereum. Ethereum que ya veíamos que había roto la zona de los 3.300 dólares y hablábamos de que podía alcanzar esta resistencia en los 3.631. Nivel que ya lo alcanzó y justamente está sirviendo resistencia, posiblemente en este instrumento podamos ver algún tipo de movimiento acumulativo entre esta zona y esta zona. Para posteriormente aquí tomar decisiones, si es que llega a ser a ver una ruptura, pues el siguiente nivel a tomar en cuenta definitivamente va a ser acá esta acumulación. ¿Dónde? Aquí. En la zona de los casi 3.000 dólares. Ya estamos hablando de los 3.000 dólares. Me gustaría decir que en los 3.000 dólares ya podríamos estar viendo algún tipo de posicionamiento en compra o en este nivel de los 3.350 dólares para tomar compra. Si es que el precio llega a retroceder. Caso contrario, pues si vemos una ruptura, el precio va a alcanzar los 3.967 y de ahí pues veríamos si llega a nuevos máximos el Ethereum. Va a llegar a máximos históricos. Ok, vamos a revisar el Litecoin. El Litecoin también va con una muy buena perspectiva alcista. Sin embargo, alcanza la zona de resistencia en los 189, 190 dólares donde vemos que está retrocediendo. Lo cual nos da pauta de que el precio de repente no tenga la fortaleza para hacer la ruptura de este nivel. Vamos a ver cómo se desenvuelven. Recuerden que las criptomonedas nos pueden dar muchas sorpresas. Y el precio retroceda a una zona de acumulación entre los 160 dólares y los 189, 190 dólares. Ok, vamos a ver el XRP. Ok, el XRP está trabajando por encima de nuestra resistencia. Bueno, ya en este caso nuestro soporte de 1.01. Vemos que ha aguantado bastante bien. El precio ha intentado retroceder, pero lo aguanta. Entonces está en un proceso acumulativo en estos niveles donde puede ser que el precio vaya mucho más arriba. Entonces el XRP definitivamente en este momento es una muy buena opción para invertir. Puede ser que retroceda. Si retrocede un poco al dólar 0.3, dólar 0.5, ya estaríamos pensando en poner alguna posición en el XRP evaluando que el precio nos dé la posibilidad de llegar al dólar con 31. Si el precio llega a romper más allá, por debajo del soporte y se convierte en resistencia, pues nos detendríamos un poquito a evaluar si vale la pena tomar posiciones. Vamos a ver el Shiba Inu que ya subió, señores, desde el 0.1 a los que está en 1.000, ahora ha subido a los 3.400, a los 0.000, más de dólar, sí, obviamente, de los 3.437. Se ha pegado una subida espectacular en Shiba Inu. Nosotros hablábamos cuando el precio se encontraba en los 655 a poder comprar Shiba Inu porque daba una muy buena oportunidad en el largo plazo. Y estas son las oportunidades de las que hablamos, sí, siempre en nuestro canal. De que tú puedas comprar barato, sí, nosotros hablábamos de comprar aquí en 699, en 700, que estaba en un muy buen precio el Shiba Inu. Y bingo, sube hasta los 3.400 centavos, centésimas de dólar, sí, obviamente, pero esto ha dado un muy buen rendimiento para aquellos que se animaron a poner aquí al Shiba Inu. Yo esperaría ya en este momento que alcanzara máximos y nos diera algún tipo de retroceso para poder entrar en este instrumento. Vamos a ver ahora Solana. Solana alcanzó este nivel de los 173 dólares y de ahí ha hecho un pequeño retroceso a esta zona interesante en la cual, a esta acumulación en los 152 dólares, la cual le sirve de resistencia, de soporte, perdón, de soporte. Entonces, si el instrumento tiene suficiente fortaleza para continuar hacia arriba, podría estar otra vez alcanzando los 172 dólares. Caso contrario, si no tiene suficiente fortaleza, puede bajar a estos niveles de 122 y esta resistencia actualmente se eliminaría para pasar a este nivel de 273 y un periodo, veríamos algún periodo de acumulación entre esos dos niveles con el Solana. Vamos a ver el Polkadot. El Polkadot va por buen camino al Sista, señores. Ha hecho un retroceso hasta el nivel de los 28 dólares, aguantado bastante bien en ese nivel y de ahí continúa al alza, donde posiblemente alcance primero los 34 dólares y de ahí posteriormente los 37 dólares, donde hay que evaluar si el precio continuaría de esa tendencia en Sista o puede ser que exista algún tipo de retroceso, acumulación, en la cual nos puede dar algún nivel de precio mucho más económico para poder entrar en esa tendencia. Ok, chicos. Con eso terminamos nuestro análisis de criptomonedas del día de hoy. Como siempre, les hacemos la extensiva invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Arroba Inversión y Futuro, en Facebook, en Instagram, que te unas a nuestro canal gratuito de Telegram, el cual está en la página de Facebook, lo podrás encontrar. Y que, por favor, ayúdanos dándole like a este video. Suscríbete a nuestro canal, es totalmente gratis para que tú recibas estos informes día a día. Si tienes algún comentario que quieras compartirnos, algo que podamos mejorar o algún análisis que quieras hacer sobre alguna cripto en específico, por favor, déjalo en los comentarios de acá abajo. Si deseas unirte al mercado de criptomonedas, no olvides darle click al link de referidos que tenemos abajo con Binance y otros brokers muy interesantes que te ofrecen pues oportunidades de entrar con tan solo 25 o 20 dólares a invertir en los diferentes mercados financieros. Con esto nos despedimos, chicos. Como siempre, debes estar muy atento a las noticias, verificar tus entradas y nos vemos más tarde en el mercado. ¡Excelente día a todos! ¡Chao!